Esto es un party por debajo del agua, baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua No existe la noche en el día, aquí la fiesta mantiene encendida, si se que pasa me guiña, dulce como piña Esto es un party por debajo del agua, baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua Eso es así, debajo del sol, vamos pa'l agua, que hace calor, dice que hay algo en la televisión, dice que me reconozco ¡Suscríbete! One, 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 one. She give me one so nine. One so nine. One so nine. One so nine. She give me one so nine. 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 Te conozco a calamardo. Yeah. Dale, sonríe que ya la estamos pasando. Ya estamos al cari. Montamos el party. Pari. Estamos en bikini. Con todas las mami. Con todas las mami. Se hace que pasa me de quiña. Eh, dulce como piña. Uh. Muy fuerte sin ejercicio. Pero bailando se me nota el juicio. Eh, falta una loción la aflicción. Soy una falla pero no soy patricio. Uh. Fuerte en la arena. Deniste su vieja. De bonita. Wow, de revista. Uh. One, 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 one. She give me one so nine. 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 She give me one so nine. One so nine. Give me one so nine. One so nine. One so nine. She give me one. 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 She give me one. 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 She give me one so nine. One so nine. One so nine. One so nine. She give me one so nine. 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 Desde hace rato veo que quiere bailar Y no te metete Who leaps in a pineapple under the sea? Sportsbook, sportsbook, as you know what I mean Who leaps in a pineapple under the sea? Bro, best of all, how you know what I mean? Party, party, so bad party Pribu, si, 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 si Vaya el culo, vaya el culo, como tú, verás, agua Como tú, verás, agua Che, Bobby, man Tiny Multi, man Are you free? I can't do it I can't do it I can't do it I can't do it I can't do it